Señor Mañueco, ¿qué valoración hace de la gestión que está realizando la Junta en esta tercera ola de la pandemia? Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, como acabo de decir a sus compañeros de aventuras, estamos preocupados en varias cuestiones. En primer lugar, de preservar la salud y la vida de las personas de Castilla y León. Por supuesto, en reactivar la economía cuanto antes y también, por supuesto, en avanzar en la modernización de Castilla y León. Creo que si al Partido Socialista puedo agradecerle algo, a usted creo que menos todavía. Por tanto, yo lo que le pido es una colaboración más intensa en los meses que tenemos por delante. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, ¿qué voy a hacer con usted? Fíjese, llevo más de un año exhortándole a que se forme y a que se instruya para mejorar un poco sus habilidades parlamentarias y oratorias que siguen siendo paupérrimas, impropias de un presidente autonómico. Es obvio que usted no me ha hecho caso y que sigue estancado por utilizar un eufemismo suave. Bueno, es indubitable que usted es pura marca Partido Popular. En el Congreso de los Diputados tienen a don Teodoro García Egea, que escupe huesos de aceituna, y aquí está usted que lanza palabras a duras penas formando palabras inconexas, manidas y hueras, y lo que es peor, falsa. Su respuesta ni siquiera ha sido una valoración, que es lo que yo le pedía, pero es que, señor Mañueco, su capacidad para expresar algún tipo de razonamiento es tan lamentable como sus políticas. Está usted a la altura del argumentario machusco de M. Rajoy, que a día de hoy todos podemos concluir sin riesgo de equivocarnos, que es Mariano Rajoy, después de que el señor Bárcenas haya cantado la tabiata y dejado de manifiesto la corrupción estructural del Partido Popular. Fíjese, yo había pensado inquirirle a usted si barajaba la posibilidad de dimitir, pero se me pasó rápidamente esa opción de la cabeza porque conozco de antemano la respuesta. Usted, que ha vendido su alma a Egea y que lo haría al propio diablo con tal de mantenerse en la poltrona. Usted, que es un mejillón aferrado a la roca en plena tormenta provocada por su propia incompetencia, usted jamás va a dimitir. Y no lo va a hacer porque para usted la política no es trabajar por el bien común, es trabajar por sus propios intereses. Pero, señor Mañueco, usted tiene que dimitir. Y a nosotros, como cantaba Sabina, nos sobran los motivos para pedir su dimisión. Usted tiene que dimitir porque el Tribunal Supremo ha determinado que su Gobierno ha conculcado los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía, lo que viene a refrendar su estatus de antisistema por más trágico herbata que usted vista. Usted tiene que dimitir porque en las Navidades, época crucial para el devenir de la pandemia, su Gobierno implementó una de las medidas más laxas de toda España con las dramáticas consecuencias que hemos visto en enero y en febrero. Usted tiene que dimitir porque usted ha mentido y está machacando al colectivo que está en primera línea para cuidarnos y salvarnos, los profesionales sanitarios, a los que además se está castigando con ese impausto decretazo que recorta sus derechos y condiciones laborales. Usted tiene que dimitir porque está menoscabando nuestra sanidad pública hasta límites insospechados. Cerrando los consultorios médicos en el medio rural, dejando a nuestras paisanas y paisanos sin atención presencial y erosionando de forma tremenda la atención primaria. Usted tiene que dimitir porque ha engañado y ha abandonado a los sectores que de forma más cruenta están sufriendo la pandemia, a los que su Gobierno ha obligado a cerrar como consecuencia de la misma. A los hosteleros, a los centros deportivos, a los autónomos, a los que ha dejado en la estacada sin darles las ayudas que debían haber recibido. Usted, señor Mañueco, tiene que dimitir porque precisamente en un contexto en el que la ciudadanía reclama acuerdos, diálogos y consensos, sigue obstinado y empecinado en cargarse uno de los emblemas de esta comunidad, el diálogo social. Y se lo vuelvo a repetir, ustedes deberían tomar ejemplo de la extraordinaria labor que está haciendo la ministra de Trabajo, que les da sopas con onda a todos ustedes en cuanto a diálogo, entendimiento y concertación social entre la patronal y los sindicatos para sacar adelante medidas que mejoren las condiciones de la clase trabajadora. Señor Mañueco, usted debería dimitir porque su Gobierno es una jaula de grillos, es el camarote de los hermanos Marx. En su Gobierno no se sabe quién está al frente, es un Gobierno desnortado, que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, que siembra de incertidumbre y de inseguridad a la ciudadanía, que un día dice una cosa y al siguiente publica una distinta en el Boletín Oficial de Castilla y de León y que cambia de criterio y de opinión más que Toni Cantó de partido político. Señor Mañueco, usted tiene que dimitir porque nos ha engañado absolutamente a todos, a los alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de diputaciones autonómicas y a toda la oposición. Es usted, a la verdad, lo que vox al feminismo. Señor Mañueco, usted tiene que dimitir porque esta comunidad no necesita a un presidente que sea el remedio de Díaz Ayuso. Señor Mañueco, si a usted le queda un ápice de dignidad, dimita antes de que se lo carguen los suyos propios. Nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando para mejorar la vida de la gente. Deje de hacerse una moción de censura. Usted asimita todos los días y váyase si le queda un ápice de dignidad. Son ustedes unos más educados, pero, señores, esto es lo que tenemos en esta tierra. Gracias. Por favor, señorías, cuando esté en el uso de la palabra un procurador, le ruego silencio. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señorías, señor Fernández, voy a ignorar su habitual tono faltón y desabrido. Es mucha su elocuencia, pero su saber es menguante. Y, parafraseando a Cicerón en una de sus famosas catilinarias, ¿hasta cuándo va a tener que abusar de nuestra paciencia, señor Fernández? ¿Hasta cuándo? Me voy a centrar en los hechos. La última ola de la pandemia llegó a la sociedad de Castilla y León con una vertiginosidad tremenda. Lo sabemos todos. Eso es así. Un ascenso vertiginoso. Y no es menos cierto que este Gobierno, la Junta de Castilla y León, tuvo que tomar medidas. Y tomamos medidas difíciles, complicadas, impopulares, sabiendo el esfuerzo que pedíamos a la sociedad de Castilla y León. Pero sabíamos también que teníamos que bajar esa incidencia. Y bajando la incidencia salvábamos vidas. Y salvábamos del colapso hospitalario al sistema sanitario público de Castilla y León. Y gracias a ese esfuerzo y la colaboración de las personas de Castilla y León, hemos contenido los contagios, hemos frenado al virus. Hemos hecho una reducción importante de contagios. Hemos congelado y bajado y disminuido el ingreso en planta. Y se va disminuyendo lentamente también las UCIs. Hemos hecho más cribados. Fíjese, en una semana, en una semana solo, hicimos cribados al 7% de la población de Castilla y León. Estamos incrementando la capacidad de rastreo. Estamos a la cabeza de las comunidades autónomas que hacen mayor vacunación de todas. Que aún podríamos incrementar. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir, lo ha dicho la consejera de Sanidad. En un mes tendríamos capacidad de vacunar a un tercio de la población. Pero necesitamos más vacunas. Y eso es un esfuerzo que el Gobierno de España, la Unión Europea, le tienen que exigir a las farmacéuticas. Y estamos adoptando medidas para reactivar nuestra economía. Lo he dicho, lo vuelvo a insistir. Tenemos los presupuestos más expansivos y más sociales. Esos son hechos. No son valoraciones, señor Fernández. Le guste o no le guste. Con ayudas a sectores claves. Por cierto, ¿dónde están los millones del Gobierno del que usted es socio y coaligado? ¿Dónde está el plan de apoyo de ayudas directas a la hostelería, señor Fernández? Me asombra que reprochen ustedes nuestra gestión porque si algo han demostrado ustedes es que allí donde han tenido que gestionar han demostrado su absoluta incapacidad. Mire, ¿dónde estaba su jefe cuando estábamos pasándolo mal todas las comunidades autónomas con el tema de las residencias? Ni se avisó a tiempo ni se nos ayudó. Esa es la realidad. Estaba desaparecido el señor Iglesias. Oiga, la joya de la corona, el ingreso mínimo vital. Pero si de cada cinco personas que lo solicitan, cuatro tienen que pedir la ayuda a la Junta de Castilla y León, señor Fernández. Del Ministerio de Igualdad que las propias chapuzas jurídicas la tienen que corregir los propios compañeros del Gobierno de España. Esa es la realidad, señor Fernández. La prueba del algodón es clara. Allí donde gestionaron algo, la gente respiró aliviada cuando se marcharon. Nunca nadie les echa de menos. Eso es lamentable, señor Fernández. Dimit a usted. Muchas gracias.